Salve María, queridos seguidores de Heraldo Sin Secretos. Hoy os vamos a enseñar un punto de la casa de Lumen Profete que es desconocida para muchos. Es el punto central, el lugar central donde gira toda la vida aquí en esta casa. Si os parece, vamos conociendo. La Capilla de la Madre del Buen Consejo Esta Capilla ha sido todo idealizada según el carisma de los Heraldos. Todos los colores, todos los vitrales, las piedras, todo tiene un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo principal? Sacarnos de nosotros mismos, de nuestros problemas, del egoísmo de cada uno y elevarnos al cielo. Unir el cielo a la tierra propiamente. Entonces, vemos, por ejemplo, los vitrales. Los vitrales son nada más y nada menos que tapices puestos en cristal. Para que la luz, al entrar en la Capilla, ya dé todo un ambiente, ya críe un clima de oración, de recogimiento y de amor a Dios propiamente. Todo el estilo, absolutamente todos los detalles están orientados según el estilo gótico. Que, como muchos saben, el estilo gótico es el estilo de la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo en la Edad Media. Y que es propiamente una arquitectura en la cual todo apunta al cielo. Todos son flechas para arriba, todos nos apuntan para levantar las vistas a Dios. Porque en esta vida hay muchos problemas, hay muchas perplejidades. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a Dios, buscarlo. Ahí está todo resuelto. Si no, está todo perigo. Eso en cuanto a la forma. Ahora, ¿los colores? ¿Por qué tantos colores? ¿Qué exageración, no? No. Los colores también tienen un simbolismo. Los colores nos recuerdan toda la vida, toda la cantidad de carismas, todas las gracias, todos los dones de Dios. Y sobre todo, la alegría de ser hijos de Dios, la alegría de ser hijos de Nuestra Señora. ¿Y cuál es el color que predomina en esta capilla? Evidentemente, el verde. Y el verde que nos recuerda, nos apunta para una esperanza, para una victoria. En medio de todas las luchas, el verde nos recuerda para frente, para adelante. Y la Virgen María es aquella que nos apunta para esas esperanzas. En el centro, bajo la invocación de Nuestra Señora del Buen Consejo. Vamos a verla más de cerca. Aquí está el cuadro de Nuestra Señora del Buen Consejo de Genazzano. Este cuadro es una réplica del cuadro que está en Italia, en Genazzano. La historia es preciosa. Es un cuadro milagroso que fue traído por los ángeles para Italia. Y desde que llegó en Genazzano, hasta hoy, fieles del mundo entero van para visitarla. Y nuestro fundador, al ir para allá, sintió una tal unión con Nuestra Señora de Genazzano, que dijo, madre mía, pero esta aquí es una invocación que es para mí. Y eso es lo que a todos los heraldos nos toca profundamente, que es esa unión, esa cercanía que Nuestra Señora del Buen Consejo nos da. Ella nos aconseja en lo más fondo del alma, en todos los sentidos, sea en alguna aprobación, sea en alguna necesidad, sea en alguna duda, siempre es solo recogerse, rezar ante ella, que tenemos todas las soluciones. Pero no es la única devoción que tenemos aquí. Tenemos varias otras devociones, varios otros cuadros, en las capillas laterales. Si quieren verlas... ¡Gracias! 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 Y eso es lo que nos llevamos después de esta visita, un consejo. Nunca dejemos de estar cerca de Nuestra Señora. Nunca hagamos de nuestro templo interior, de nuestra iglesia interior, una casa de ladrones, en la cual nuestro Señor tenga que entrar y sacar a todos los ladrones a latibazos. Sino que hagamos de nuestra casa un templo precioso para que el Espíritu Santo habite aquí dentro y haga de esta casa las mayores maravillas. Muchas gracias. Salve María. Salve María. Sino. Gracias.